Buenas tardes, hoy quiero interpretar para vosotros un arreglo que he hecho sobre la marcha Soleá, dame la mano, de Fondeanta. Es una marcha que se toca en Semana Santa y he querido arreglarla para guitarra porque este año no vamos a tener Semana Santa en Sevilla ni en Andalucía debido a esta cuarentena que estamos haciendo. Es una pena, pero no he querido dejar pasar la ocasión de celebrar a nuestra manera y desde casa la Semana Santa con esta marcha. Esta marcha está dedicada, tal y como indica Manuel Fondeanta en la partitura, a los presos de una cárcel que cuando pasaba la Virgen, la Esperanza de Triana, le cantaban esos presos saetas y una de esas saetas inspiró al compositor a componer Soleá, dame la mano. La Semana Santa es una fiesta que celebramos en España y que en Andalucía toma un matiz muy especial. Se celebra la pasión, muerte y resurrección de Cristo y aunque uno no sea religioso o no le guste la iglesia o no sea cristiano, da igual la religión a la que pertenezca, yo considero que es un arte muy completo porque reúne la escultura de las figuras que salen en los pasos y toda la orfebrería, los mantos, los bordados que llevan esos mantos, toda la cultura que se forma alrededor, la música que se compone que es muy especial. Además, la música se hace en la calle con las diferentes bandas y en Sevilla tiene muchísima importancia y muchísimo turismo la Semana Santa porque viene gente de todo el mundo a verlo. Esta marcha es mi favorita. La compuso Manuel Fondeanta y aunque pensamos que solamente la compuso él, la mayoría de las marchas que él compuso también las hizo con su hermano y su padre, José Fondeanta y Manuel Fon Fernández. Es una pieza que tiene mucha influencia del flamenco y del cantejondo, tiene una gran presencia de la cadencia andaluza y esta marcha se estrenó en 1918 un domingo de Ramos, tocándole a la Virgen de la Amargura, cuando pasaba por la Alameda de Hércules en Sevilla. En 1921 vinieron el coreógrafo Di Aguilev y también el compositor tan famoso Igor Estravinsky, famoso por componer piezas como La Consagración de la Primavera, por ejemplo, que marcó un antes y un después en la historia de la música. Y mientras veían pasar la Virgen del Refugio, dijeron esta famosa frase Estoy escuchando lo que veo y viendo lo que escucho. Es decir, para ellos la pieza era una obra maestra, perfecta, porque estaba expresando todo ese dolor, toda esa pasión de Cristo, todo lo que lleva consigo la historia de la Semana Santa. Y cuando un artista consigue transmitir esa sensación, esos sentimientos universales a través de la música, sea la historia que sea, sea religiosa o no, pues la obra es una obra maestra, es una obra perfecta. Por eso es una de mis obras preferidas, además de todos los colores, el cromatismo que tiene, me parece que es digno de ser un poema sinfónico. Estas imágenes tan bonitas y las que encontraréis intercaladas en este vídeo mientras toco son de la Saeta Web. Es un canal de YouTube sobre Semana Santa en Sevilla donde encontraréis imágenes preciosas de la Semana Santa sevillana. Si os gusta y queréis saber cómo es, os lo recomiendo muchísimo. Os dejo los links de sus vídeos y de su canal en la descripción, en la cajita de descripción abajo en este vídeo. Muchísimas gracias a la Saeta Web. Espero que estéis cada vez mejor, ya queda menos para salir de esta cuarentena. Y bueno, espero que este vídeo os la haga un poco más amena, que os lo paséis bien, que sigamos celebrando nuestras fiestas y nuestras fechas a pesar de que no podamos salir a la calle. Pero espero que estéis bien y felices, y os mando mucho ánimo, mucha energía y muchos besos desde Sevilla. Un abrazo, muchísimas gracias por verlo y espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!